En la tierra Amamos a Dios En mi país Somos cristianos Con devoción Nos entregamos A Jesús Nuestro Señor Jesús Nació de una virgen Renunciando A su deidad Siendo Dios Vino a la tierra Para darnos La salvación A todo aquel Que le aceptara Como Señor Y Salvador Dios Es Trinidad Padre Espíritu Santo Y Jesucristo El Señor Jesús Señor Jesús 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 Señor Señor En la tierra amamos a Dios En mi país somos cristianos Con emoción nos entregamos A Jesús nuestro Señor Jesús nació de una virgen Renunciando a su deidad Siendo Dios vino a la tierra Para darnos la salvación A todo aquel que le aceptara Como Señor y Salvador Dios es Trinidad Padre Espíritu Santo Jesucristo el Señor ¡Gracias!